El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol ha clausurado durante cinco partidos una de las gradas del Estadio de Mestalla por los incidentes del pasado domingo ante el Real Madrid y también ha dejado sin efectos la roja mostrada a Vinicius Junior. Según el organismo, se considera probado que, tal y como reflejó el árbitro en su acta, hubo gritos racistas a Vinicius durante este encuentro, alterando el normal desarrollo del mismo y considerándose las infracciones muy graves. Así, informa de que se considera procedente y proporcionada la imposición de una sanción de cláusura parcial del recinto deportivo por un periodo de cinco partidos y una sanción pecuniaria por un importe de 45.000 euros. FInicius Gracias por ver el video.